No puede ser, se me esclavo, se fue con un suspiro apagando mi brazo Y ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación, su ropa en el armario conserva un solo apuntalando mi nostalgia Oigo su voz, aunque me está, sigo tratando de aceptar a que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre río Su risa recorriendo los pasillos La vida se mientó Jeterana, no me siento capaz Estoy feliz, si ya me está, siempre falta el ruido Si me falta el ruido No me queda de la que estés Esto no se puede hacer El caso es que, yo sigo aquí, buscando los motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí No me queda de la que estés No me queda de la que estés Y siempre捨te en la ventana Por todo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar a que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre en ruido Su risa recorriendo los vacíos La vida se tendró fraternidad No es siempre mal, no es de venir Si ella no está siempre mal en el río Si me va en el río Si me va en el río Sus pasos por la casa siempre Su risa recorriendo los vacíos La vida se tendró fraternidad No es siempre mal, no es de venir Si ella no está siempre mal en el río Sus pasos por la casa siempre en ruido Su risa recorriendo los vacíos No es siempre mal, no es siempre mal, no es siempre mal No es siempre mal, no es siempre mal ¿Tú me quedas bien?